Hola chicos, soy Franco y bienvenidos a un nuevo video de acá de mi canal y en especial de esta sección que se llama K-Pop Reaction donde reacciono a lo mejor de lo mejor de la industria musical surcoreana Bueno, en esta oportunidad les traigo un video sumamente especial realmente que ya estoy emocionado, así como que ya quiero ver, quiero comenzar en particular porque, bueno, esta es una reacción muy especial de la serie de videos precisamente que tratan acerca del MAC, de esa experiencia sensorial del sabor de la comida precisamente, y más que la comida, o sea, el sabor de la cultura coreana a través del K-Pop que es lo que estamos realizando acá hoy en día Así que bueno, en esta oportunidad les traigo una reacción de uno de mis cantantes favoritos en el mundo vamos a decirlo así, que es D.O. Do Kim So del famosísimo grupo de K-Pop EXO Así que bueno, en su nuevo MV que se llama Popcorn que ya estoy sumamente emocionado, ya quiero saber que se trae con esa canción realmente me he evitado así como que no la voy a ver, no la voy a ver, no la voy a ver para traerle la reacción en primicia a todos ustedes Así que bueno, espero disfrutar de esta reacción y bueno, comencemos ahora o sea, y es de su propia compañía precisamente esta canción, por eso es más especial aún del CEO, aquí tenemos al CEO que espectacular, o sea, este ritmo inicial con su voz ya, listo con solamente como le digo, escuchar sus canciones, o sea, te devuelve mil años de felicidad realmente que sí a mí en particular es así porque eso, como les digo, soy súper fan de D.O. y realmente sus canciones me encantan o sea, tienen un sentimiento, unas letras, que ni se digan y esta nueva faceta, considero que D.O. es muy distinta a lo que venimos acostumbrados de D.O. de C.M. versus D.O. de su propia empresa o sea, siento de que este es como una etapa muy refrescante y muy nueva de D.O. de su propia empresa esto de Wana, o sea, este este enví realmente es arte, o sea, arte culinario precisamente que eso era lo que estábamos hablando aunque sea solamente las palomitas de maíz precisamente lo que están realizando allí pero esas son esas experiencias esas experiencias sensoriales que les cuento de disfrutar de la música a través de la curia también o sea, y a través del K-pop precisamente de pana en pana me encanta el estilo o sea, el bailecito también, incluso o sea, porque es muy no sé, o sea, es como que tampoco como ver a D.O. o sea, como que en este estilo y verlo aquí es como que chamo, ¿es esto verdad? ¿está pasando realmente? una cuestión es así, despiérteme a ver si es verdad es que de pana está sumamente genial la letra como les digo, una vez más D.O. siempre la vuelve a hacer con lo que son sus letras o sea, que realmente expresa mucho sentimiento y esa voz el estilo realmente me encanta la escenografía o sea, que es prácticamente esa, eso quehacer es el hogar que disfrutamos siempre haciendo con música yo soy de las personas que realmente para hacer por decir los quehacer es la casa tengo que hacerlo con música si no, no los hago y miren o sea, aquí está identificado totalmente ¿viste? y bueno ¿qué les puedo decir? o sea, que realmente una vez más D.O. la volvió a hacer la volvió a romper y esta vez bajo la firma de su propia compañía del CEO de su propia empresa de su propia compañía realmente que esta canción o sea, la disfruté muchísimo realmente es una nueva etapa de D.O. que realmente o sea, la apoyó demasiado porque o sea, en esta etapa como le digo trabajando de su propia compañía se le ve como que otro semblante se le ve como que más feliz y está expresando como que todos esos sentimientos a través de su letra o sea, es como que una nueva etapa no sé o sea, como que más feliz de él pues entonces de que él exprese todo eso a través de sus canciones o sea, eso es algo que te devuelve o sea, como que mil años de alegría y mil años de felicidad entonces la experiencia de Popcorn realmente es que la letra está sumamente increíble realmente él siempre expresa lo que son esas emociones y esos sentimientos a través de cada una de las letras o sea, por eso yo digo que una de las cosas admirables precisamente de él es precisamente que se sabe expresar con cada una de esas de esas notas precisamente entonces, bueno espero hayan disfrutado de esta reacción realmente como les digo o sea, ya es de mis favoritas ahora la voy a escuchar como 40 mil veces casi o sea, no sé de primera allí en la playlist entonces, bueno dígame cuál tienen ustedes de primera por allí en su playlist y bueno déjenme saber por acá por la caja de comentarios también qué les pareció esta nueva canción de Dio que se llama Popcorn además si les gustó esta nueva faceta de Dio o prefieren el Dio de Esen entonces ya saben déjenmelo saber por acá por la caja de comentarios y los estaré leyendo por allí y no se olviden de suscribirse en el botoncito de allá abajo y darle a la campanita para activar las notificaciones de cada uno de los videos que les estaré publicando por allí próximamente así que bueno espero les haya gustado este nuevo video recuerden darle like y comentar y nos vemos en una próxima oportunidad mis queridos chingus así que ¡Añon! ¡Sara Heo! ya saben déjenmelo saber por acá por la caja de comentarios de They cough Entonces